y a los profesores. Por parte de nuestra universidad se encuentra en representación de la universidad como autoridad la directora de Escuela de Industria Alimentaria y Biotecnología, la profesora María Soledad Toledo y a quien ustedes conocen también bastante, la jefa de carrera de Ingeniería en Industria Alimentaria, la profesora Amalia Astete. Vamos a dar inicio a una de las dos charlas que tenemos presentes hoy día, que presentamos hoy día, que es la obtención de compuestos bioactivos a partir de descartes agroindustriales mediante la integración de tecnologías sustentables. Esta charla será dictada por María Salomé Mariotti Celis, que es doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es investigadora de nuestro programa institucional de fomento a la investigación, desarrollo e innovación. Tiene un vasto currículum la doctora Mariotti, formada en el pregrado en la Universidad de Chile en Ingeniería en Alimentos, tiene un máster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene también un postdoctorado en Ciencias de la Ingeniería de la misma institución. Entre otras actividades, el currículum es bastante extenso, me voy a permitir resumirlo, participante en supervisión de tesis, múltiples proyectos tanto internos como de adjudicación externa, uno de ellos es sobre alimentación en el adulto mayor y también tiene diferentes publicaciones y múltiples y participación en conferencias y congresos similares. Y es miembro del Instituto de Tecnología de Alimentos de Limars, también participa en Achipia como integrante del, como miembro del Comité Científico de Expertos en Acrilamida y sin más preámbulos, doctora Mariotti, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la invitación. Les voy a contar un poco acerca de lo que me he dedicado a investigar durante los últimos cuatro años. Como comentó Mauricio, hoy día les voy a presentar lo que yo he podido recopilar acerca de tecnologías para obtener compuestos bioactivos, tecnologías sustentables, ¿ya? Y cuando comenzamos a investigar, la mayoría de las veces es para resolver algún problema. En mi caso, para mí es muy importante las temáticas con impacto social, específicamente temas en salud que se puedan abordar con la alimentación. Como caso específico, parto aquí con que el síndrome metabólico es la realidad nutricional del siglo XXI. ¿A qué ha conllevado esto? A una serie de enfermedades que son asociadas a estos problemas de sobrepeso y obesidad, además de otros hábitos. A modo de dato, la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, reportó que el 65% del total de las muertes son a causa de enfermedades crónicas. Muchas de estas enfermedades crónicas se deben a malos hábitos o hábitos no muy saludables, como por ejemplo el tabaquismo, la inactividad física, consumo de alcohol. Pero hay un factor en el que nosotros, como ingenieros en alimentos, podemos interferir. Esta es la dieta no saludable. En este contexto, si lo que buscamos es proveer salud y bienestar a través de los alimentos a la población, diversos estudios han reportado que la incorporación de compuestos bioactivos a los alimentos, mediante la dieta, podrían prevenir y en alguna manera tratar estas enfermedades crónicas. Cuando hablamos de compuestos bioactivos, muchos compuestos se nos pueden venir a la mente. Carotenoides, inclusive las mismas vitaminas, y por qué no considerar otro mineral, lo que es fibra. El día de hoy yo les voy a hablar de los compuestos bioactivos que a mí me interesan y que a mí me apasionan investigadamente hablando, y este es el caso de los polifenoles. Así que ahora, cada vez en adelante en la charla que yo mencione compuesto bioactivo o ingrediente funcional, me voy a referir a polifenoles. ¿Y por qué polifenoles? Porque puede ser solamente algún interés personal. Cuando comencé a contarles un poco esta historia, les mencioné que el 65% total de las muertes son por enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que ha reportado la literatura? Que los polifenoles presentarían diferentes propiedades fisicoquímicas asociadas a la prevención y tratamiento de estas enfermedades. ¿Ya? Esa es la principal razón. Y bueno, ¿qué es un polifenol? Vamos a encontrar muchas definiciones. Para asociarlos con el tema de proveer salud a través de la alimentación, yo podría decir que son compuestos bioactivos que se encuentran ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Los que son más del área de compuestos naturales o de las ciencias básicas van a decir que son metabolitos secundarios de las plantas. Si los quisiéramos clasificar desde una perspectiva química, de química de los alimentos, podríamos decir que vamos a tener dos grandes grupos. Los no flavonoides y los flavonoides. En esta gran familia podrán aquí ver uno que es bastante famoso que ya tiene un claim asociado, que es el resveratrol. Ácidos benzoicos, tenemos el ácido hólico monómero presente en la mayoría de los vegetales y frutas. El ácido cafeico, característico del café, que no solamente le otorga una gran capacidad antioxidante, sino que además otras propiedades sensoriales. Y así podría seguir con este grupo de aquí abajo, que es el más connotado en términos de propiedades curativas o preventivas en términos de salud. Tenemos flavonoles, antocianos, flavanoles. Estos primeros de acá, en el grupo de los flavanoles, están todos asociados con la prevención de enfermedades tales como la diabetes. Puedo continuar con los antocianos, además de prevención de diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y lo que es catequinas y taninos condensados están muy asociados a lo que son características tecnológicas de los productos como el vino. Entonces, tenemos un amplio espectro de polifenoles. Ahora, yo dije que sus propiedades bioactivas son función o están asociadas a sus características físico-químicas. Ni esta definición, ni esta clasificación, me entrega nada, ninguna idea respecto a esto. ¿Qué va a ser para mí un polifenol? Para mí un polifenol es un anillo bencénico que contiene uno o varios grupos hidróxilos. Es esta configuración y son estos grupos hidróxilos los que le van a dar esta reactividad y lo van a convertir en un buen agente capaz de agarrar estos radicales libres, por ejemplo. Entonces, esta es la idea o un poco en lo que nos vamos a mover en lo que sigue. La presentación tiene un componente bastante químico de química de alimentos que es el área de mi expertise. Y bueno, entonces, el polifenol es un cuerpo puesto bioactivo y dicha bioactividad es consecuencia de su estructura de este anillo bencénico con uno o varios grupos hidróxilos. Vamos a tener monómeros, como es el caso del ácido gálico, pero estos a su vez se van pegando, se van pegando, se van pegando y cada vez tenemos polifenoles de mayor peso molecular. Ahora, la temática de la charla es cómo obtener polifenoles sustentables, de manera sustentable. Y me sitúo aquí en nuestro país. Y es otro cuestionamiento. Es ideal lo que dice la literatura internacional. Es maravilloso poder obtenerlos de manera sustentable. Están las tecnologías probablemente. Pero, ¿tenemos condiciones los chilenos para obtenerlos? Para yo poder responder esta pregunta general, debo responder antes tres preguntas específicas, que son los pilares fundamentales. La primera, ¿tenemos una disponibilidad de materia prima de dónde obtenerlos, de dónde extraerlos, de dónde separarlos? La segunda, ¿hay capacidad científica o tecnológica para el desarrollo? ¿Contamos con profesionales en el área con capital humano avanzado que lo puede hacer? Y tercero, ¿hay posibilidades de escalamiento y aplicación? En estos tres ejes, voy a continuar lo que sigue esta presentación. Exportación de alimentos en Chile. Lo que pongo yo aquí es una actualización para ver qué exportamos los chilenos. Arándanos frescos, uva de mesa, ciruelas frescas, cerezas, pasas. Todos estos son productos de la industria agrícola, ¿no es cierto? Y lo que yo propongo es obtener antioxidantes polifenoles de descartes agroindustriales. Con estas grandes cantidades de fruta que exportamos, nosotros vamos a generar una serie de descartes agroindustriales. ¿Cuáles pueden ser? Orujo de uva, cáscara de manzana, vaina de poroto, hojas de maqui. Estos productos, estos descartes agroindustriales que yo menciono acá son los que yo he estudiado durante estos últimos años en el laboratorio que estoy liderando. Ahora, ¿por qué me he centrado en esto? Porque también por literatura, tanto los frutos como estas pieles han reportado contener una alta cantidad de diversos polifenoles. ¿Y cuánto tenemos? Porque cuando uno habla de una gran cantidad es bueno siempre dar números. El último informe que encontré en la UEPA reporta que la industria alimentaria chilena genera 2,5 millones de toneladas a año de residuos agroindustriales ricos en polifenoles. Hay descartes, podemos trabajarlos. ¿Qué se hace con estos descartes? La mayoría se destina para alimentación animal. A pesar de que los polifenoles cuando uno los compra como ingrediente o como estándar tienen un elevado precio, un elevado valor, aún hoy en día no se han escalado de manera masiva estas tecnologías de las que vamos a conversar. Quizás hay algunas que han llegado a nivel de patente pero todavía en términos de escalamiento queda bastante, hay bastante desafío. Y bueno, cuando yo quiero obtener polifenoles tengo que pensar en procesos de separación. Tengo una materia prima, que es un descarte agroindustrial y yo quiero ir sacando de manera selectiva y específica un compuesto de interés. ¿Ya? ¿Qué voy a tener? Puedo tener muchas tecnologías de separación. Las que he trabajado yo son extracción, purificación y concentración. ¿Por qué incluyo la concentración? Porque hasta el nivel de acá yo voy a tener extractos en estado líquido y yo no quiero meter líquido. A mí lo que me sirve es agarrar, como no sé, ya se están vendiendo a nivel de nutracéutico tantos gramos de polifenol de maqui, por ejemplo. Entonces es un polvito que yo puedo agregar. ¿Qué es lo que vamos a conversar hoy día? Lo que trabajé en el último Fondesit, en el Fondesit de postdoctorado, que son la integración de tecnologías de extracción y de purificación. Todo lo que salga de la extracción lo vamos a definir como un extracto crudo y todo lo que salga de la purificación como un extracto puro. Y son diferentes. Ya vamos a ver por qué. Para contextualizarnos un poco, ¿qué es la extracción? ¿Cómo podemos definir un proceso de extracción? Bueno, es, como les mencioné, la extracción sólido-líquido, la separación de una sustancia. ¿Ya? Yo quiero sacar una sustancia de interés de un sólido utilizando un disolvente. ¿Por qué? Porque en este extracto que está acá, yo pretendo aumentar la concentración de mi compuesto de interés, que en este caso va a ser el polifenol, y reducir o eliminar, en el mejor de los casos, en el más óptimo, la presencia de posibles interferentes. ¿Ya? Entonces, yo tengo un disolvente, tengo un sólido, y este sólido contiene un compuesto de interés, y este disolvente es capaz de sacarlo del sólido y dejarlo en el extracto. En buenas cuentas, el disolvente es muy amigo del compuesto de interés y se lo lleva, y dejan solo a este sólido inerte, que va a ser otro descarte. Podemos tener muchas tecnologías o técnicas de extracción. Yo creo que, en mi caso, hablar de tecnologías quizás es un poco soberbio. Para mí aún son técnicas porque no han sido escaladas. ¿Ya? Tenemos un método convencional que es en el que hemos trabajado probablemente todos en el pregrado, ¿no es cierto? Aquí trabajamos con solventes orgánicos, con temperaturas de trabajo menor a los 100 grados Celsius, en excesivos tiempos de proceso, cuando uno revisa tanto patente como literatura científica en artículos sobre cuatro horas, se ocupan grandes solventes, y, bueno, como estos solventes orgánicos contaminan al medio ambiente, que pueden ser acetona, metanol, exano, entre otros, es cuestionable. Además de esto, estas condiciones favorecen la oxidación de los polifenoles. Si yo oxido el polifenol antes de ingerirlo, estoy quitándole ese efecto bioactivo, ¿no es cierto? Lo estoy gastando antes. Por lo tanto, si bien este método convencional que se utiliza para la separación de estos polifenoles es efectivo a nivel de caracterización, para la obtención de un ingrediente alimentario o nutracéutico tiene bastantes limitaciones. Ante este escenario, hace unos 10 años ya, se empezaron a buscar otras alternativas, alternativas sustentables, tecnologías limpias, integradas, circulares, van a encontrar un montón de nombres, pero apuntan a lo mismo. Primero, extender las condiciones de proceso, porque yo quiero subir la temperatura. Al aumentar yo la temperatura en un proceso de extracción, voy a favorecer la transferencia de masa y por lo tanto, puedo cortar los tiempos. Cuando yo quiero escalar algo, necesito que los tiempos de proceso sean cortos o más cortos para bajar los costos. Segundo, esta extracción con agua caliente presurizada ocupa pequeños volúmenes de solvente y, como el nombre lo dice, es un solvente inocuo y barato, que es el agua, ¿no es cierto? Además, las condiciones de proceso, al ser tan cortitas, los tiempos, reducen la oxidación de los polifenoles. Entonces, en comparación al método convencional, presenta diversas ventajas. ¿En qué consiste? ¿Qué es extraer con agua caliente presurizada? ¿Qué es lo que hago yo? Yo voy a manipular las propiedades físico-químicas de mi solvente de extracción, que es el agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quiero mejorar la efectividad de esta extracción. El agua es un solvente polar, ¿no es cierto? Y los polifenoles son medianamente polares y algunos bastantes apolares. Por lo tanto, en condiciones atmosféricas no hay afinidad. Este disolvente no sería amigo de los polifenoles. Luego, no lo podría jugar de manera efectiva en condiciones atmosféricas. ¿Y qué es lo que hago yo? Bueno, modifico estas propiedades físico-químicas, específicamente, lo que es su polaridad, elevando la temperatura y manteniendo la presión arriba. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a lograr con esto? Cambiar prácticamente la polaridad del agua y volverlo, o volverla, menos polar y más afín hacia los polifenoles. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hablamos de agua, no debiésemos hablar de polaridad. La polaridad es una propiedad microscópica. Cuando estamos trabajando en proceso, hablamos de propiedades macroscópicas. Y en este caso, es la constante dieléctrica la que yo logro decaer al aumentar tanto la temperatura y la presión. ¿Y qué es lo que pasa? El agua tiene muchos puentes de hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones de proceso yo los voy cortando y con eso logro bajar su constante dieléctrica. En este diagrama, tenemos aquí en el eje Y la constante dieléctrica, en este eje X de aquí abajo la temperatura del agua pura y aquí el porcentaje, volumen, volumen, de metanol. El metanol es un solvente orgánico cuestionable, altamente utilizado en extracción por el método convencional. ¿Y qué es lo que les quiero yo mostrar? Esta curva de acá describe cómo va cambiando la constante dieléctrica del agua. ¿Ya? Si yo quiero mirar cómo cambia el agua pura, a medida que yo voy aumentando la temperatura del agua pura, yo logro disminuir su constante dieléctrica y por lo tanto la hago más afín con los polifenoles. Entonces, ¿qué es lo que yo marqué acá? Este metanol está para todas las concentraciones de 0 a 100, esta es una solución donde aquí tengo 0% de metanol y aquí 100% está a temperatura ambiente. Una solución al 80% volumen, volumen de metanol a condiciones ambientales tiene una constante dieléctrica del orden de 35. Para yo poder lograr esa constante dieléctrica con el agua pura, me vuelvo al eje de abajo, tengo que subir su temperatura a 205 grados Celsius. Cuando corto acá me doy cuenta que llego al mismo nivel. Eso es lo que hago yo en condiciones subcríticas. ¿Ya? Convierto el agua en un solvente menos polar. Sin embargo, esta extracción en condiciones subcríticas tiene limitaciones. No es la panacea. ¿Cuáles son? Los líquidos polares como el agua, como les mencioné, no son buenos disolventes en condiciones ambientales. Por lo tanto, yo tengo que trabajar a muy elevadas temperaturas. Pero, ¿cuál es el problema acá? Los polifenoles son termolábiles. Por lo tanto, si bien yo reduzco los tiempos de proceso, igual me estoy arriesgando a uno que sea muy termolábile, ejemplo, antocianinas que a 80 grados Celsius ya empiezan a perder bioactividad, perderlo y deteriorarlo. Y por otro lado, no es selectiva. Y otros compuestos no deseados podrían ser extraídos o generados durante el proceso de extracción. Tal es el caso de los azúcares que están presentes en las cáscaras de los frutos y esta sigla acá hidroximetilfurfural que es un compuesto potencialmente dañino que se puede generar al calentar a altas temperaturas estas cáscaras. Frente a esta limitación, tras trabajar bastante con extracción subcrítica, planteamos una solución. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Por qué no mezclamos esta agua pura con otros disolventes orgánicos pero de grado alimentario? De manera tal que no tengamos que aumentar tanto la temperatura y podamos manipular estas condiciones físico-químicas. Y en la fecha hemos estudiado dos, etanol y viserol. Ambos son grasas. Y etanol, bueno, partimos con etanol porque es lo que consumimos cuando tomamos vino, cerveza u otros licores. Por lo tanto, no nos pasaría nada. ¿Ya? Lo que pretendemos con esto es crear un medio que sea moderadamente polar y que nos favorezca esta extracción. Con esto, solucionaríamos la primera limitación que apunta a la excesiva temperatura. ¿Pero qué hacemos si la extracción no es selectiva? Porque a lo mejor los azúcares se van a sentir súper conformes con este nuevo sorbente y van a salir también. Tengo que integrar una nueva tecnología. Y esta tecnología es la que vamos a llamar de purificación. Y que es con la que continúo. Ah, perdón. Esto es para mostrarles dónde trabajamos o cómo trabajamos en un equipo de extracción subcrítica. Este es un equipo escala laboratorio y piloto. Aún no hay más grande. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es la celda de extracción. ¿No es cierto? Donde nosotros vamos a presurizar y vamos a aislar con nitrógeno. Entonces, en este equipo es donde se produce la extracción baja el solvente y después recogemos en este recipiente. ¿Ya? Esto puede ser escalable, sí, pero es sumamente caro. Trabajar a sobrepresión es caro. ¿Ya? Se pueden buscar otras equivalentes con las tablas de vapor, de agua y solvente, pero, debo ser honesta, si bien tiene ventajas, sería un gran desafío en general el poder hacer un reactor como una olla a presión gigante que nosotros pudiéramos controlar. En buenas cuentas, esto es un extractor subcrítico, es una olla a presión. ¿Ya? Como les comenté, viene una etapa posterior de purificación. ¿Qué es una purificación? ¿O cómo la podemos definir en términos de transferencia de masa? Es un proceso de absorción y de exorción. ¿Qué es lo que ocurre acá? Durante la absorción, los componentes de una fase fluida, que van a ser estos polifenoles, que van a estar dispersos en mi extracto crudo, se van a transferir selectivamente a una superficie sólida y van a quedar pegados. Les va a gustar esa superficie sólida. ¿Ya? Este ligamiento, esta unión, puede ser ya sea de forma física o química. Y posteriormente, una vez que yo pego en este material absorbente estos compuestos de interés, lo que yo voy a buscar es recuperarlos. Cuando ustedes escuchen recuperación de polifenoles, es que el extracto crudo lo pasan, imagínense, como un carbón activado, una piedra que lo tiran, quedan ahí pegaditos los polifenoles y después yo con otro solvente que tiene más fuerza para retirar estos polifenoles, logro arrastrarlos. Esto se tiene que hacer de manera cíclica. ¿Y cuándo voy a terminar? Como es un material sólido poroso, no sé, mencioné un carbón activado, pero también podrían imaginarse una esponja, va a llegar un minuto en que por más extracto que yo le pase, ya no va a caer más en estos poros. Y ahí yo ya voy a ver saturado y no voy a absorber más. Y ahí es cuando yo tengo que terminar mi etapa de absorción y empezar a eluir o sacar el polifenol. Estas son las columnas que nosotros trabajamos en el laboratorio. Son resinas poliméricas, el material polimérico es un material inerte que se puede regenerar, es de bastante bajo costo y esta tecnología sí es escalable. Esto es en escala laboratorio, nosotros mandamos a hacer estas celditas de vidrio y las conectamos y bueno, es bastante artesanal en realidad, pero por acá entra el extracto y empieza a bajar por la columna y aquí sale el extracto purificado. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera esquematizar, a mí me gustan bastante los esquemas, ¿cómo podría numerar las etapas de este proceso de purificación? Primero, viene la absorción, el extracto crudo, yo lo hago pasar a través de la columna. Pasó el extracto y se supone que aquí se van a quedar pegaditos todos los polifenoles, ¿no es cierto? Pero yo quiero que solamente se me queden pegados los polifenoles y como yo les comenté, vienen muchas veces azúcares. Entonces, ¿qué es lo que hago yo después? Lago. Y los azúcares son altamente pecares, por lo tanto, tras pasar este extracto etanólico, yo puedo lavar con agua y debiese arrastrar en mi primera agua de descarte los primeros interferentes. Y posteriormente, el huyo. Cuando hablo de huir, la ilusión es el proceso mediante el cual yo saco de esta columna los polifenoles. Y aquí me quedan los polifenoles en un extracto y finalmente los concentro. ¿Ya? Que eso es como otro proyecto más, da para mucha más investigación. Pero, ¿cuál es el problema que tendríamos acá? Yo entro un extracto crudo etanólico y quiero sacar con etanol. ¿Cuál va a tener más fuerza? ¿Cómo sé yo que este eluyente va a tener más fuerza y va a tener una polaridad tal que lo que se pegó a la columna la va a lograr vencer? Esa es una de las limitantes de integrar tecnología. Cuando los procesos de separación se optimizan y ustedes ven las tecnologías generalmente ven una optimización solamente del extracto crudo y por separado otra del purificado. Cuando lo que nosotros necesitamos es un óptimo global de todo el proceso. Lo que entró a extracción y que salió de purificación. Porque muchas veces yo agarro las condiciones de extracción y cuando las quiero pasar a la etapa a la operación unitaria siguiente no me funciona nada. ¿Ya? Entonces ese es el desafío un poco. Considerar todo junto. Y bueno, después de toda esta historia la motivación son los alimentos funcionales y como para hacer un resumen yo quiero a partir de los descartes agroindustriales aplicar tecnologías sustentables integradas que me permitan obtener estos alimentos funcionales con el fin de prevenir una serie de patologías que están enfermando a todo el planeta. ¿Cómo? Nuevamente resumiendo. Lo que yo estudio es el efecto de la polaridad del solvente en el proceso integrado. Nosotros buscamos un punto común un punto de intersección que favorezca la extracción pero no perjudique el proceso posterior de purificación. ¿Y qué respuestas tecnológicas yo debería evaluar para poder ver si efectivamente todos estos experimentos que estoy haciendo yo funcionan? Bueno un cuestionamiento es ¿cómo sé si las condiciones de proceso son adecuadas? Y el otro es ¿cómo sé si mi proceso es eficiente o efectivo? Yo tengo diferentes respuestas químicas que puedo utilizar. Primero podría determinar el contenido de polifenoles totales de los extractos. Probablemente muchos lo han escuchado. Ya es una cuantificación gruesa que me permite saber cuántos compuestos caen dentro de esta clasificación. ¿Cuántos compuestos absorben en la longitud de onda definida para los polifenoles totales? Segundo podría cuantificar la capacidad antioxidante de los extractos. Yo podría definir que mis condiciones de proceso mejores, más adecuadas u óptimas son las que por ejemplo me permiten tener un extracto con alto contenido de polifenoles y alta capacidad de antioxidantes. Si bien estas medidas son indicadores rápidos que debiésemos incorporar en las líneas de proceso no nos dan cuenta de lo que es la selectividad y si yo quiero llegar a tener un claim saludable no puedo decir que el alimento es rico solamente en polifenoles totales. Necesito saber qué polifenoles específicos, por ejemplo saber que lo que yo produje tiene mucho reveratrol porque el reveratrol me permite tener un claim saludable y para eso tengo otras técnicas analíticas que me permiten determinar perfil de polifenoles y bueno yo hablé de contaminantes de interferentes o compuestos no deseados también debo determinar si es que están o no en mis extractos con todo este pool de respuestas yo podría dar luces respecto a si el proceso tiene un buen rendimiento en términos de recuperación por ejemplo de un polifenol total o de un polifenol específico y cuán puro es ¿ya? este es un esquema para que vean lo que nosotros hacemos en el proceso integrado yo tengo voy a poner el ejemplo del orujo de uvas nosotros somos grandes productores vitivinícolas el proyecto que yo me adjudiqué se trabajaba con concha y toro y trabajábamos con descartes de orujo de carmener sepa emblemática chilena tenemos el orujo de uva lo pasamos por este extractor subcrítico no es cierto que iba cayendo y tenemos un extracto crudo nosotros determinamos que el extracto crudo tenía polifenoles pero que también tenía hidroximetil furfural y azúcares ergo decidimos integrar una etapa de purificación y ver si es que podíamos eliminar en el caso óptimo todos los otros interferentes y lo que buscábamos era tener un extracto polifenólico libre de HMF y azúcares ¿qué es lo que haríamos acá? condiciones de extracción condiciones de ilusión nos movimos en un rango de temperatura de 90 150 grados celsius utilizando un 15 un 50% de etanol para la extracción y para lo que fue purificación eluvimos con 60 y 80% aquí lo que estábamos probando era cuánto era la mínima cantidad de etanol que nosotros necesitábamos para poder despegar los polifenoles de esta columna algunos resultados a grosso modo uno de los procesos bueno este trabajo no es mío es de uno de mis alumnos de doctorado que está aquí su nombre pero tengo que mencionarlo porque él hizo toda la pega yo solamente se las estoy presentando uno de los resultados que nosotros obtuvimos es que el proceso integrado permite obtener extractos selectivos con elevada capacidad antioxidante hoy suena súper bien pero veamos un poco la gráfica en este gráfico de acá lo que yo tengo en el eje de la IE es distintas respuestas por ejemplo de PPH que me da cuenta de la capacidad antioxidante polifenoles totales fructosa y glucosa que son las azúcares aquí yo hablo de un proceso de maceración con acetona esta es una extracción convencional que es lo que logramos nosotros al extraer en 30 grados celsius con una solución de 60% de etanol un extracto con una elevada capacidad de antioxidante con elevado contenido polifenoles totales pero que tenía fructosa y glucosa y que es lo que decidimos bueno a este extracto convencional integriremos una etapa de purificación y veamos si esta etapa de purificación es selectiva lo ideal hubiera sido mantener tanto capacidad antioxidante como polifenoles totales y solo eliminar los interferentes ya logramos eliminar los interferentes pero esto nos bajó hicimos lo mismo con nuestro proceso con extracción con líquidos calientes presurizados logramos eliminar los interferentes y si bien tuvimos disminuciones tanto en lo que es capacidad antioxidante y contenido total de polifenoles estas fueron menores ¿a qué se debió esto? a que durante la elusión en este proceso el eluyente fue más potente acá que acá acá nos costó mucho sacar los polifenoles que estaban pegados a la columna con acetona ¿ya? y eso se podría explicar porque efectivamente la acetona se liga mucho más fuerte a la columna y es mucho más afín con el polifenol el proceso integrado permite recuperar polifenoles específicos hay distintas familias de polifenoles uno cuando separa compuestos naturales puede ir desde polifenoles totales a estas familias de flavonoides no flavonoides flavonolas flavonoles antoxeninas y después a polifenoles con nombre y apellido específico en términos de familia ¿qué es lo que nosotros encontramos en esta condición óptima? nosotros nuestra condición óptima de extracción fue extraer a 150 grados celsius con 15% de etanol y vimos que teníamos flavonoles 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 y ácidos fenólicos y teníamos una importante cantidad de flavonoles que para el caso específico del estudio era lo que estábamos buscando ¿ya? ahora ¿qué seguimos viendo? que también es súper importante yo les mencioné que los polifenoles pueden ser diferentes o son distintos monómeros que se van pegando por eso son polifenoles muchos fenoles cuando uno piensa en propiedad bioactiva lo que quiere es que el extracto tenga polifenoles muy grandes los polifenoles muy grandes son los que van a pasar todo el sistema digestivo y van a llegar efectivamente al sitio activo van a aguantar todos los procesos de digestión o al menos eso es lo que dice la literatura por lo tanto a mí no me sirven extractos que tengan solamente polifenoles pequeñitos porque los voy a ir perdiendo a medida que yo me coma el alimento vaya pasando y siempre quisiera tener un polifenol con un alto peso molecular aquí lo que hicimos nosotros fue ver qué pasaba con la configuración de los pesos moleculares de estos polifenoles aquí no sabemos qué tipo de polifenoles son sino si es que tenemos monómeros dímeros trímeros etcétera hasta llegar a decámeros el extracto crudo era maravilloso estábamos hablando que estábamos sobre 10 monómeros pegados o sea si hiciéramos una digestión in vitro se controlaría la bioaccesibilidad y llegaría al sitio activo o debería llegar al sitio activo al polifenol pero qué pasaba cuando purificábamos porque como la purificación es un fenómeno físico de separación quizá los polifenoles más gorditos se iban a quedar atrapados y no nos iban a llegar entonces íbamos a tener un extracto muy puro pero sin polifenoles de elevado peso molecular y afortunadamente vimos que se mantenía esta configuración oligomérica y específicamente de una familia que tiene una alta incidencia en salud que son las proantocianidinas ¿ya? y bueno el proceso se aplicó a otros descartes agroindustriales un poco menos convencionales yo tengo un tema personal con el café nosotros tomamos bastante café yo tomo mucho café en la universidad se toma mucho café y se generan altas cantidades de borra de café y lo que hicimos nosotros con una tesis de ingeniería química de la universidad tecnológica metropolitana fue estudiar cómo este proceso integrado permitía producir estos extractos puros y evaluar qué es lo que pasaba con polifenoles totales capacidad antioxidante y el neocontaminante este que es el hidroximetil fulfural al comparar un proceso con etanol versus uno solo con agua caliente presurizada y nos dimos cuenta que el proceso con etanol si bien disminuía polifenoles totales y de PPH en este caso eliminaba completamente a bajas temperaturas o no tenían los extractos contaminantes por el contrario cuando nosotros trabajábamos a 200 grados celsius esto si pasaba ¿ya? ¿por qué mencioné este trabajo? porque este trabajo bueno está publicado y el alumno que hizo este trabajo de tesis que es del UTEM fue parte de uno de los autores del artículo y lo creo creo que es una bonita experiencia el que cuando desarrollen la tesis formen parte de la publicación ¿ya? para concluir lo primero que yo puedo concluir es que la integración de tecnologías sustentables me permitiría revalorizar descartes agroindustriales cuando hablo revalorizarlo es poder obtener por ejemplo clifenoles a partir de materias primas que no tienen mucho valor agregado segundo que es la conclusión científica que es la que más me interesa a mí el control de la polaridad del solvente a través del proceso puede modular o me puede conducir la selectividad de los extractos y en términos escalables este foco global e integrador es aplicable a diferentes materias primas cuando yo les comenté al comienzo que había que separar polifenoles me puse la soga al cuello porque les dije que si yo quedaba en purificación solamente iba a tener extractos líquidos y eso yo no lo puedo vender si yo quiero pasar de un fondecit a un proyecto en que la industria nos ponga plata no puedo decir hoy le voy a vender una bebida lista y es maravillosa por lo tanto la perspectiva a esta línea de investigación esto que ven aquí ustedes es un diagrama de bloque en que tenemos la etapa de extracción y de purificación ya tecnologías primero está la que he trabajado que es la subcrítica a altas presiones pero estamos proponiendo utilizar otra tecnología de extracción a condiciones atmosféricas con ultrasonido y además de eso ver que pasa cuando las corrientes de descarte de nuestro proceso de extracción seguimos integrándoles nuevas tecnologías sustentables y en este caso es la filtración o separación por membrana ya yo creo que un poco a esto apunta el futuro o la separación o los procesos holísticos o integrativos sustentables muchas gracias vamos a dejar las preguntas en conjunto para los dos relatores al final para pasar con el siguiente relator gracias doctora Marioti a continuación nos acompaña otra autoridad universitaria que es el decano de la facultad de ciencias de la salud de los alimentos de la universidad del bio bio es ingeniero en alimentos de profesión y ostenta los grados de doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y un punto doctorado en vinificación y química de vinos de la universidad estatal de Oregon bueno nuevamente un currículum bastante extenso participado en diferentes proyectos como investigador principal y diferentes publicaciones en libros o capítulos de libros y conferencista en varias congresos seminarios nacionales e internacionales pertenece a las sociedades científicas de la sociedad chilena de ciencia y tecnología de los alimentos sochital instituto chileno de ingeniería en alimentos itia instituto food technology y ft miembro y un internacional sociedad internacional de ingeniería de alimentos de estados unidos y también ha logrado los premios de la empresa Nestlé premio Henry Nestlé y de la sociedad de tecnología en alimentos premio sochital entre sus múltiples actividades agradecemos la presencia del decano adelante doctor Moreno bueno lo primero buenas tardes agradecido la invitación de partida ingeniero en alimentos así que una es nuestra base el inicio de donde se siempre como estudiante se puede cosas de que usted busque su futuro lo que le guste siempre se van a dar alternativas para poder crecer hagámoslo bien donde estemos lo que interesa es como de alguna forma también alimentamos bien a nuestro pueblo a nuestro universo bueno que les voy a contar hoy día un poco la experiencia que ha tenido por ya más de 15 años en lo que es investigación ha tenido muchos ajustes uno se va moviendo en distintas áreas va complementando algunas tecnologías va también adecuándose a cuáles son las políticas de los gobiernos en cuanto a qué es lo que busca como ciencia y tecnología qué es lo que buscan en el consumo de las personas qué es lo que vamos a ver hoy día bueno tecnología innovadora oriental desarrollo de alimentación saludable está muy complementado con la estación anterior aquí nosotros usamos como herramienta de medición de los procesos que hacemos combinados para poder llegar a evaluar los productos que nosotros de alguna forma tratamos de desarrollar en lo posible en lo posible utilizando tecnologías limpias bueno lo primero quería comentarles y esto por si todavía no lo tienen claro nuestra universidad en este momento es bi-regional estamos en dos regiones la región del bio-bio y la región del nube una nueva región la número 16 ya esta región nace cierto ahora con intendente y toda su autoridad el 6 de septiembre de este año así que ahí tenemos una nueva región nuestra universidad está en las dos regiones por el momento no sabemos todavía qué va a ocurrir con nosotros pero por el momento somos bi-regional universidad del bio-bio bueno aquí tenemos algunas imágenes siempre me preguntan por qué la catedral tiene esta forma esto es lo típico de yo soy de Santiago originalmente yo nací en la Serena me crié aquí y llegué a Chillán por trabajo hace más de 25 años bueno esto es está hubo un terremoto en el año 39 ya entonces esta es una forma de recordar a la gente que fallecieron en ese tiempo esta es la cruz y esto asimila manos en esta forma por eso es que tiene esa forma lo averiguaba y nos llamaba la atención eso es por qué tiene esta forma bueno está el volcán en este momento está lanzando sus fumarolas está en esta forma seis veces al día lo veo en oficina sus fumarolas mientras no sea oscura porque eso es material estamos bien entre tanto está tirando vapor que va a descargar porque no va a ir una sola y lo demás ya son terrenos donde hay mucho turismo la región nueva ¿cuáles son los...? bueno, ah los otros son por si no lo saben está dividido en tres provincias tres y tiene que ver con ríos el río Punilla que está en la capital de San Carlos aquí tenemos San Caldina la provincia de Guillín que ya la capital ahora es Bulnes Chillán es la capital de la región entonces tenemos tres y la otra es la provincia de Litata Quirigüe esas son las tres provincias con sus capitales ¿cierto? provinciales entonces ahora las gobernaciones están aquí ¿ya? en cuanto a tamaño yo diría San Carlos es uno de los más grandes de Quirigüe es muy pequeñito ¿ya? tienen que crecer mucho y bueno obviamente Chillán es la capital de la región ¿cuáles son las importancias que tiene y que ha desarrollado como plan estratégico el desarrollo de esta región? dos cosas como pilares la agroindustria y el turismo es como la base ¿ya? ahí es donde tiene que apuntar el desarrollo de esta nueva región dicen que es la segunda más pobre en este momento bueno tenemos que apoyar nosotros para que eso se incremente entonces hay políticas y hay algunas estrategias donde tenemos que nosotros trabajar como universidad estatal en apoyar el desarrollo de esta nueva región nuestra facultad tiene dos áreas una que es la área de salud y la otra de alimentos donde está ingeniería de alimentos y la otra está en las carreras de salud está nutrición está enfermería fonotología es extraño pero funciona bien ¿ya? ya el año pasado ya hace un año estoy cumpliendo justo hoy día un año como decano primera vez que he llegado en ingeniería de alimentos porque son del área de salud habían sido siempre los decanos un desafío interesante y bonito he aprendido antes de la parte de salud he tenido que aprender los campos clínicos todas esas cosas que son interesantes bueno entonces tenemos este desafío es una zona bastante rica en lo que son berries la producción de vinos ¿ya? más bien no de grandes viñas sino que de viñedos pequeños ¿ya? viñedos que son familiares de buena calidad uvas más bien de clima más templado más frío ¿cierto? ya no es muy habitual el Cabernet Sauvignon pero sí el Merlot la Uvas Blanca el Chardonnay el Muscatel de Alejandría esas son como el área donde se desarrolla la parte vitivinícola ¿ya? y los otros son los productos ya procesados que se puedan obtener de ahí en la parte del mar también hay algo que avanzar todo que va lo más avanzado del mar está en este momento en la región del Bío Bío está Talcahuano y otro ahí pero bueno la unión de las dos regiones obviamente va a potenciar también la vinculación entre ambas regiones tienen el mismo origen bien dicho esto para ver dónde estamos y cuáles son nuestros desafíos nosotros de alguna forma también cómo abordamos el desarrollo qué es lo que hemos estudiado y cuál es nuestro norte principalmente en el uso de aquellas materias primas que hay que darle valor agregado que son exportadas en fresco y aquellas que de alguna forma también nosotros podamos aprovechar sus productos etc. hay mucho que hacer ahí y lo posible usando tecnologías que son amigables con el medio ambiente lo primero de que y muy relacionado con la presentación anterior lo vamos a dar una pasada más rápida los alimentos saludables hablamos de alimentos naturales frescos vegetales esta es la forma más simple hablamos de los alimentos funcionales aquellos que están desarrollados por manufactura hay un alto consumo hay una alta demanda por estos productos hoy en día que están en fresco o lo posible que tengan los buenos procesos posibles y que conserven retengan aquellos componentes bioactivos que son los que de alguna forma están asimilados y la forma está los consumidores están solicitando que estén en sus dietas aquí tenemos algunos los que más se producen en el mundo en general en Chile también los cítricos las manzanas que son altamente consumidas tienen sus componentes bioactivos propios tenemos el ejemplo de los cítricos la vitamina C los flavonoides carotenoides recién vimos una presentación muy acabada sobre estos compuestos cuál es su relación con la prevención de enfermedades reducir enfermedades insuficiencias coronarias riesgo hacia algún cáncer eso ya está bastante visto también lo que sí tenemos que de alguna forma relacionar aquellos componentes bioactivos que van a actuar sobre aquellas enfermedades que puedan ser prevenidas por estos tipos de alimentos y aquí nos vamos ya más a lo que yo les quería comentar que tiene que ver con la tecnología emergente principalmente alta presión hidrostática campos eléctricos aquí tenemos dentro de los campos eléctricos aquellos que son de baja frecuencia o que son de baja frecuencia o aquellos que son de baja distancia eléctrica también o pulso eléctrico entonces depende del voltaje que se esté utilizando vamos a tener distintos campos eléctricos que se generan microencapsulación yo puedo tener los alimentos los puedo guardar puedo de alguna forma también hacer que estos perduren más en el tiempo películas comestibles recubrimientos e impregnación la idea es poder formar estas estructuras que ayuden a retener los componentes bioactivos entonces aquí es lo que vamos a ver nosotros de cómo nosotros usamos matrices vegetales para incorporar aquellos componentes que están en otros materias primas y que pueden ser de alguna forma retenidas por alguna matriz vegetal ¿cuáles son aquellas tecnologías térmicas? por ejemplo tenemos el calentamiento ómico el calentamiento ómico tenemos dos electrodos yo genero un campo eléctrico y depende mucho de la distancia que hay entre los dos electrodos yo genero un campo eléctrico cuando yo publico no puedo hablar del portaje que estoy aplicando tengo que hablar del portaje que estoy produciendo en una distancia de los electrodos está dado por el voltaje por la distancia el voltaje por centímetro está la radiofrecuencia está la microondas entonces son generalmente lo que hay muchos van a encontrar ustedes en revisiones bibliográficas de algunas tecnologías emergentes que se están utilizando para la conservación o utilización de la 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 retención de componentes bioactivos yo les voy a hablar específicamente del calentamiento ómico que es una de las áreas que hemos trabajado en conjunto con con otros investigadores especialmente de la universidad federico santavarilla ya venimos trabajando hace tiempo en complementar dos tecnologías para poder de alguna forma facilitar el ingreso a una matriz vegetal que tenga una alta porosidad y a la vez con el efecto de la resistencia eléctrica que produce el alimento cierto al al poner resistencia al paso de la corriente se genera un calor o se genera un efecto que vamos a ver más adelante que es el efecto de electroporación esto tiene que ver con la conductividad eléctrica si yo no tengo componentes yo único voy a ofrecer resistencia por lo tanto no se va a producir el efecto de calentamiento ómico o también le llaman de bajo intensidad eléctrica aquí tenemos el campo eléctrico cierto tenemos los dos electrodos puede ser corriente continua o sea corriente alterna perdón no hay problema que sea continua no es la corriente que tenemos disponible puede ser de 220 o de 380 dependiendo de lo que yo quiera procesar y de la capacidad que pueda hacer entonces tengo el alimento que se genera esto y se produce el campo eléctrico y esto va orientando los iones y va generando el calentamiento o el efecto de electroporación aquí tenemos un equipo que diseñamos nosotros nos gusta mucho diseñar equipo es muy interesante cuando o el equipo lo diseña lo mismo o sea están disponibles y cuál es cuál es el fundamento y poder diseñar este equipo aquí está el sistema de son dos cilindros concéntricos con una base no conductora que es una base plástica tenemos el agitador tenemos el que puede que nos permite enfriar en caso de que se nos vaya la temperatura y donde estamos generando el voltaje que estamos aplicando al sistema ahí tenemos el sistema captura de datos también eso es computador antiguo eso ya se cambió aquí está todo el sistema que diseñamos para poder generar los voltajes y poder también tener la resistencia porque muchas veces hay mucha conductividad y tenemos que bajar los voltajes entonces tenemos que ir jugando con esto y la otra que también podemos sacar información hacia el tipo de corriente que estamos y el campo eléctrico que se está generando ahí tenemos unos cubitos de manzana que están en una solución osmótica una solución osmótica es una solución hipertórica que puede ser generalmente es una solución de sacarosa pero también pueden ser jugos concentrados y eso es lo que más adelante vamos a utilizar como el agente que me va a permitir a mí el ingreso de componentes bioactivos aquí está reflejado lo del efecto de electropermeabilización tenemos microscopía de barrido y de transmisión esto que se ve aquí es una pared esta que está acá yo puedo ver más pequeño y aquí se ve un efecto que se ha producido por el efecto de la electricidad esto que se ve aquí hay una vesícula ahí que se ve que esto que se rompió ¿cuál es el efecto positivo que tiene el aplicar campos eléctricos bajos? se produce un efecto de electroperación la membrana que es la semipermeable se abre pero al retirar el campo eléctrico se cierra entonces ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿y para qué nos sirve? como algunos componentes de pesos moleculares grandes no pueden entrar al interior de la célula pero cuando yo aplico el campo eléctrico se abren estos poros y pueden ingresar este efecto se ve mucho en medicina cuando hay medicamentos que no pueden entrar al interior de la célula se aplica este efecto para que ingresen los medicamentos al interior de la célula eso lo hemos visto me ha tocado participar en congresos donde los que utilizan fuertemente esto son en la medicina me ha tocado ir a hay unos congresos que son de electroporación y los que más van son médicos y entran con catéter y entran al corazón hacen unos golpes eléctricos ingresan medicamentos o hacen algún efecto con este concepto ellos fueron los primeros que empezaron a trabajar con el efecto de electroporación con campos eléctricos bien lo otro es la impregnación a vacío la impregnación a vacío lo que hace es en una matriz que es altamente porosa lo primero que hace es tenemos 50 milibares y la presión atmosférica es 1000 si yo bajo la presión y aplico este vacío empieza a salir aire del interior y aquí se ve el efecto al interior de la matriz vegetal empieza a salir el aire es como una bebida gaseosa y ese es el aire que está contenido en los espacios intercelulares entre las células cuando se rompe el vacío cuando se rompe el vacío el espacio que ocupaba el aire lo ocupa una solución osmótica o una solución cualquiera una solución de expregnación me acelera el proceso de transferencia de materia entra a ocupar el espacio del aire por lo tanto yo puedo introducir más solución al interior o agente osmótico al interior en la medida que yo aplico vacío y si es un pulso vacío se ha visto que es lo mismo que si lo tuviera todo el proceso con vacío a que lo hiciera 5 minutos o 10 minutos al principio del proceso y el resto yo lo puedo tener un par de horas con un proceso a presión atmosférica entonces que podría ser un cuello de botella en un proceso de impregnación solamente 5 minutos y lo puedo trasladar a otro estanque entonces eso es lo que nos ayuda a realizar el pulso vacío aquí tenemos algunos equipos que hemos trabajado aquellos que se han hecho con estos de vacío de vidrio ¿cierto? lo importante es tener donde se produce el calentamiento un sistema de vacío donde yo saco el aire para poder llegar a tener la presión deseada aquí tenemos lo mismo esta es una valla de presión que se construyó aquí tenemos uno que es uno de 60 litros que son los más grandes aquí tenemos unas frutillas que están puestas en unas canastillas ¿ya? están separadas y la solución normótica pasa a través por un sistema de bomba y tiene un sistema de enfriamiento ¿ya? y ahí está el sistema donde se meten las frutillas en este caso para poder obtener frutillas mínimamente procesadas en donde lo que se ha hecho es retirar agua por el efecto de actividad de agua ¿ya? entonces lo que se obtiene aquí son productos mínimamente procesados de humedad intermedia no estamos hablando de productos hidratados ¿ya? es una deshidratación normótica el único proceso de eliminación de agua donde el agua sale como agua y no como vapor de agua ¿ya? porque hay un proceso de homosis y tiene que haber una membrana ¿ya? bien aquí tenemos las tecnologías combinadas por ejemplo tenemos la homosidratación ¿cierto? donde podemos la solución tenemos una solución hipertónica que puede ser una solución de sacarosa que es lo que se utilizaba habitualmente pero hoy en día se están utilizando jugos concentrados ¿ya? tenemos el pulso vacío que me ayuda por la intervención y por los sistemas de eliminación de aire y la incorporación de estas soluciones al interior a acelerar los procesos de transferencia de materia y tenemos el calentamiento ómico ¿qué es lo que hace el calentamiento ómico? aquí ya tenemos tres procesos el calentamiento ómico lo que hace es entra el componente bioactivo por el pulso vacío queda en los espacios intercelulares y al aplicar el calentamiento ómico se abren los poros e ingresan al interior de la célula ¿para qué nos sirve esto? para retener de mejor forma el componente bioactivo y además que como son productos de media intermedia yo puedo utilizarlo en otro proceso por ejemplo un secado convencional porque lo que yo puedo llegar a sacar de agua en una manzana que es lo ideal por la batería que tiene y por la porosidad que presenta 40% pero yo tengo que bajar sobre el 20 más abajo del 20 un producto deshidratado 8-10% entonces tengo que bajar del 20 y eso lo acompaño lo complemento con un secado convencional con una temperatura menor para no afectar los componentes bioactivos polifenoles vitaminas etc por el efecto de la luz por el efecto de la temperatura por el efecto del oxígeno etc entonces este me ayuda de cierta forma a facilitar el ingreso y posteriormente la retención en otro tratamiento bien aquí tenemos algunos ejemplos fíjense que tenemos estos cubos ¿cierto? estas eran peras si nosotros las hacemos sin pulso vacío fíjense la diferencia que hay en la transparencia que tiene este con este y eso ocurre porque este tiene más líquido al interior de la matriz este no está tan translúcido como lo está este o sea como lo está este ¿ya? y además tengo el efecto del calentamiento ómico que me hace de que los componentes puedan entrar al interior de la célula ¿ya? y me acelera ya estos tres efectos me van acelerando el proceso de transferencia de materia y yo puedo evaluar fíjense que aquí hicimos una experimentación con frutilla y con calentamiento ómico teníamos el proceso normal sin calentamiento ómico y fuimos incrementando el voltaje por lo tanto también el campo eléctrico y ya a 130 volt se nos empezaron a quemar las semillas ¿ya? entonces podríamos tener una buena disminución del contenido de humedad pero teníamos este problema que se iba quemando la semilla porque la conductividad del resto de la fruta es diferente a la que tiene la semilla ¿ya? así que en este caso fue la de 100 bolas que nosotros dijimos bueno esa es la que vamos a utilizar y con una solución de 65 Briggs y a una temperatura de 30 grados porque está la temperatura a la que yo tengo que regular bien eso desde el punto de vista de la investigación fundamental siempre cuando yo hago quiero investigar primero hay una investigación fundamental en donde yo estoy probando estoy creando metodologías estoy creando técnicas para poder después aplicarla en algún en algún otro proceso que me lleve a una investigación y desarrollo o un producto que pueda ser utilizado en la empresa aquí tenemos los primeros proyectos que en conjunto ganamos con bueno que nos adjudicamos en conjunto con la Universidad Federico Santa María y trabajamos con el profesor Ricardo Simpson desde el año 2007 ya llevamos bastante tiempo lo primero fue ver la aceleración de los procesos de desilatación normótica con con calentamiento ómico después hicimos una optimización después hicieron unos estudios de modelación ellos trabajan mucho en la parte de modelación nosotros trabajamos más en la parte más práctica pero hay una buena simbiosis ahí del trabajo y fuimos avanzando cierto y este año el año este ya lo empezamos a evaluar nosotros donde empezamos a evaluar polifenoles y compuestos aromáticos que es lo que pasaba con los polifenoles que es lo que pasaba con los aromas en los productos cuando yo mezclo con azúcar los componentes aromáticos se ven potenciados o se generan algunos que son más aromáticos generalmente yo cuando tomo una frutilla por ejemplo la pongo a macerar el azúcar me toma otro aroma y toma otros sabores y eso es porque el azúcar está de alguna forma interactuando con algunos componentes que se potencian y el último que estamos trabajando en este momento es la aplicación de impregnación ácido evaluando estos componentes bioactivos pero introdujimos otra otra tecnología ya hay aún cuatro jugos crioconcentrados hablábamos recién de que para tener jugos concentrados tenemos generalmente se utiliza temperatura o sea utilizamos un rotapol usamos un concentrador donde aplicamos temperatura hay un un colega y que investigamos conjunto en este proyecto que es lo que trabaja la crioconcentración que es lo que hace él toma el jugo lo congela y una vez que lo congela lo somete a procesos de centrifugación o de 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 vacío los dos usa los dos algunos le dan mejor efecto que el otro pero primero congela y congela a una temperatura no muy baja cosa que lo que habitualmente se congela rápido hay que sea más lento para que los canales conductores cuando yo aplique la centrifugación ¿cierto? haga que el líquido salga más rápido ¿cuál es el concepto? es cuando yo tengo una paleta de helado y succiono y empieza a quedar el helado blanco porque está el hielo y lo que estoy retirando es el jugo o el concentrado lo que está del jugo ¿ya? entonces puedo hacer uno, dos o tres ciclos y ha obtenido jugos desde porque habla una frutilla podemos tener nueve podemos llegar a cuarenta y siete brics brics el concepto de los brics yo creo que lo tienen claro como en general alimento la parte de alimentos generalmente un 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 jugo de estos que tenemos de fruta tienen alrededor de doce brics un néctar tiene veintiuno veintidós ya una mermelada tiene alrededor de sobre cuarenta y cinco sesenta está llegando a cuarenta y siete es bastante es bastante o sea tiene un buen concentrado sin aplicar temperatura ¿cuál es la idea? conservar los componentes bioactivos entonces ese jugo concentrado lo estamos utilizando para introducirlo en la matriz que estamos trabajando con manzana se introduce en la manzana obligando impregnación a vacío aplicando la la ¿cuánto se llama? el calentamiento ómico entonces vamos potenciando y vamos generando esta matriz que tiene componentes bioactivos al interior ¿cómo evalúo? bueno, lo que comentaba recién María Salomé polifenoles totales capacidad antioxidante antiocianinas individuales protasonina todo eso nosotros lo hacemos para evaluar cómo está quedando el producto y si se están conservando al final del proceso ¿ya? esto es esto es como las investigaciones fundamentales pero ¿qué es lo que hacemos después para poder aplicarlo en la empresa? ¿cómo nosotros podemos estos proyectos I más D? hacia allá vamos lo voy a hacer en orden cronológico para que vean en qué hemos trabajado lo primero en el año 2008 ¿ya? este proyecto es bien emblemático porque es un Innova Bio Bio aquí lo que hicimos fue caracterización de polifenoles de aroma de vinos del Valle de Litata ¿ya? y lo que quisimos hacer fue innovar en envejecimiento utilizando madera nativa chilena cuando yo hago envejecimiento de vino es en el fondo lo estoy llevando a madera ¿ya? los vinos cuando son de buena calidad yo los puedo llevar y generalmente roble americano roble francés esos son como los típicos ya sea en barriles o en tanque con duela o con chip de madera eso es generalmente lo que voy a utilizar entonces nuestra propuesta era generar vinos diferenciados utilizando maderas nativas que estaban allá tuvimos que comprar los árboles tuvimos que comprar los en chip para poder generar esto tuvimos que secarlos y después había que tostarlos porque la madera va tostada ¿ya? hay tostado fuerte mediano suave ustedes van a comprar eso y son como unas bolsitas de té una cosita así grande unas mallas donde está esto esos son para envejecimiento más rápido entonces tuvimos teníamos tres años problema en el 2010 con un terremoto se nos fueron todas las muestras nos dieron un año más pero lo que llevábamos a saber lo que estábamos revisando muchas muestras se fueron se quedaron todas teníamos una cava y quedó el desastre ¿ya? pero bueno seguimos adelante y lo entendió Innova y nos permitió un año más por eso que era de tres años y tuvimos cuatro era un proyecto de alrededor de 300 millones de pesos nos permitió comprar equipos de medición nos permitió comprar toda una línea para hacer vinos y para implementar todo lo que es la parte de desarrollo de esta idea ¿ya? bueno otro desafío teníamos que tostar la madera nos acercamos a las tonelerías nacionales para ver qué podemos hacer y ellos son súper herméticos ¿cómo se ató esta? flama calor indirecto y nada más y una visita así no se puede desarrollamos nosotros un equipo en el equipo que estábamos conformados por eso es que son importantes los grupos interdisciplinarios en este tipo de proyectos de desarrollo y más de y también de innovación formar un grupo porque aquí también había un agrónomo y estaban los empresarios habían dos empresas entonces había un mecánico también que era de la universidad nuestra e hicimos este diseño ¿ya? entonces ¿qué es lo que hace este equipo? este equipo aquí tiene una resistencia eléctrica y genera pasa aire circula aire en este sentido aquí hay un cilindro que está ahí que es de acero y alcanza temperaturas sobre 200 grados se calienta el acero por la temperatura del aire y va generando el tostado de la madera aquí tiene una mallita porque no puede haber ignición no se puede prender la madera pero se tiene que tostar tiene una capacidad de alrededor de 4 kilos aquí está dentro como que da los chips y tiene unas pestañas que sube y cae entonces va poniéndose en contacto con el cilindro y va produciendo ese tostado y aquí está el producto final donde tenemos las mallitas o teníamos las bolsitas estas mallas son usted las coloca y lo que nosotros determinamos cuál era la cantidad hubieron distintas variables pero era el tipo de vino que íbamos a utilizar el tipo de madera los distintos tipos de tostados y la cantidad de bolsitas que íbamos a colocar aparte del tiempo o sea fue un trabajo hubieron como 4 o 5 tesis ahí ya de pregrado y lo dijiste ah y otro dato después vamos a ver este equipo fue patentado hicimos 2 años en patentar es único en el mundo lo patentamos con sus respectivas condiciones de trabajo fue todo un desafío lo logramos y se patentó rápido porque las patentes de 2 años son muy rápidas hay patentes que duran 10 años los que han patentado lo saben así que anduvo porque hay alrededor como 3 peritos que van revisando así que una búsqueda de si hay algún equipo parecido y no lo había eso es lo bueno de generar cosas a uno cuando uno cuando uno lo imagine y se puede conectar con alguien hoy podemos hacer esto y al final llega entre el que lo va a ocupar las condiciones que le vamos a dar y el mecánico en este caso que lo construyó de acuerdo a lo que nosotros íbamos trabajando en conjunto interesante por eso es que es bueno cuando uno empieza a diseñar los equipos los puede patentar bien aquí tenemos los tipos de uva que utilizamos carnet aquí tenemos compramos equipos pequeños de pilotos esta es una despalilladora pequeñita aquí se está obteniendo el mosto aquí tenemos una prensa neumática pequeñita también 300 kilos nos permite prensar neumáticamente sacar el vino una vez que está fermentado tenemos unas cavas y tenemos nuestros vinos tenemos los equipos que hacíamos las mediciones un HPLC con arreglo de diodo para poder determinar los polifenoles individuales pronto sonidiana etc teníamos un cromatógrafo de gases para determinar los aromas y obviamente la medición analítica que se le hacen a los vinos ya sea la medición de alcohol o acidez etc todo eso lo tenemos implementado y se implementó justamente con este proyecto la universidad se tuvo que poner con el laboratorio con la parte de infraestructura eso fue nuestro nosotros nos ganamos los equipos porque ustedes nos construyen el laboratorio hay que ir jugando ahí un poco con las instituciones no había nada pero como los construimos ganan esos proyectos los ganamos ahí está ahora donde colocamos los equipos entonces hicimos presión y nos construyeron tenemos cuatro laboratorios de alrededor de 25 metros cuadrados cada uno donde podemos ubicar en las distintas áreas así que hay que ir avanzando en la investigación para poder ir teniendo buenos resultados y se va beneficiando la universidad también porque aquí hay también después resultados que aportan a la productividad de la institución y obviamente estos equipos nos permiten seguir trabajando en otras cosas porque podemos medir cualquier polifenol cualquier aroma de nuestros productos aquí tenemos aquí está por ejemplo hicimos un vino sintético que tiene todos los componentes menos lo que tiene el alcohol tiene los porque nosotros queríamos saber qué tipo de polifenol entregaba la madera entonces nosotros lo colocamos en contacto con este vino sintético y podíamos determinar cuál era el componente que pasaba al vino sintético porque después teníamos que ver los componentes que tenía el vino más lo que sumaba la madera porque entrega componentes al vino tenemos la cava y tuvimos que crear todo un sistema de catas nos juntábamos cada cierto tiempo para evaluar los vinos y teníamos que evaluar instrumentalmente y sensorialmente entonces teníamos que evaluar las catas y de repente estábamos 5 horas un montón de muestras un montón de muestras 5 horas los vinos no se toman hay una parte que se van tirando los vinos no se toman y son unas cantidades pequeñitas tuvimos que mandar a fabricar las copas no había copas en el mercado de las que son las que corresponden a las oficiales así que mandamos un montón de copas estas copas son las oficiales tienen justo para meter la nariz los tamaños para poder hacer y aquí tenemos ya los vinos terminados con las etiquetas que nosotros diseñamos para poder tenerlo finalmente como resultado entonces este proyecto fue interesante y aquí también lo que yo les decía el vino es un tema interesante es una industria muy organizada y que está muy bien preparada en Chile donde van en cualquier parte del mundo los vinos somos conocidos por los vinos y eso los que han tenido la posibilidad de salir lo saben lo del gato negro también funciona es cierto bueno aquí está gente de la empresa él es un de la Villa Marles él es de origen alemán y tiene su viña familiar y aquí tenemos una persona que nos visitó del proyecto de Estados Unidos porque fuimos a California ya con el proyecto mismo pudimos ir a ver allá y nos pudieron mostrar cómo trabajan ellos la parte de la fermentación aquí tenemos otra de las viñas y aquí estamos con alguna cierta parte del equipo y con los enólogos que eran las viñas que trabajaron con nosotros ya la viña Casa Nueva y viña Marles ya terminó de muy buena forma y en estos momentos los chips están disponibles habían dos negocios que se generaban el vino diferenciado y el que quiera tomar el tema de poder vender los chips claro porque está la máquina disponible y se puede escalar esa máquina está disponible como está patentada la escalan y generan el chip buscan las maderas que quieran potenciar y se van hay que tener cuidado así que no estén protegidas las maderas porque como son nativas entonces también tenemos que hacer esa búsqueda y las cantidades que se pueden sacar es como los mariscos sacan cierta cantidad pero tenía un buen rendimiento o sea con los 4 kilos nos rendía ahora bastante bien otro proyecto que ganamos posteriormente con una de las empresas fue un Nova Corfo que tiene que ver con una obtención de snack de manzana con propiedades funcionales utilizando tecnología de empeonación a vacío solamente utilizamos vacío porque nosotros tenemos claridad a pesar de que habíamos estudiado el calentamiento ómico que industrialmente el calentamiento ómico todavía no se puede introducir al mercado recién lo están implementando algunas empresas que trabajan con alimentos fluidos o de partículas pequeñas por ejemplo pasteurizan o utilizan leche lo mismo que los jugos hay una empresa que me parece que es una que está en Pelequén en Mayua parece que ellos trabajan con cubos de manzana de durazno y ellos lo trabajan con calentamiento ómico tienen un bypass lo trabajan con normal o lo trabajan con calentamiento ómico pero todavía no está disponible por lo tanto no lo quisimos colocar en este proyecto porque todavía falta para poder llegar a las condiciones porque lo que vimos era un equipo discontinuo pero lo que ellos tienen son equipos continuos es como los intercambiadores de tubular o de placa en que están pasan por aquí y en dos o tres lugares donde se produce el campo eléctrico en vez de haber tubular o intercambiadores de placa están estos y funciona bastante bien porque calentamiento es rápido es mucho más rápido que un microondas es eficiente altamente eficiente también en el consumo de energía entonces desarrollamos la idea era desarrollar este snack y evaluamos polifenoles vitaminas minerales aquí tenemos los productos aquí están impregnados ¿cierto? este es sin impregnar este está impregnado solamente con aquí ya no es solución normótica sino que es una solución normal yo tomo el jugo hago la extracción del jugo lo filtro y lo coloco al interior del producto y después lo deshidrato aquí no hay deshidratación normótica solamente impregnación a vacío o sea tengo la rodaja de manzana la coloco en esta solución que ha sido obtenida de frutas o de hortalizas o porque hemos usado realmente estamos usando granada hemos usado arándanos zanahorias beterragas y también hemos usado espinacas por el asunto del hierro ¿ya? para impregnar entonces hacemos una extracción y hacemos una filtración y colocamos al interior con el hierro tuvimos problemas porque se nos oscurecían el hierro entonces tuvimos que hacer un tratamiento previo para que no de calentamiento para fijar la clorofila ¿ya? entonces finalmente este era nuestro producto que es un producto deshidratado y que tiene y aquí tuvimos que evaluar cuál era el mejor tiempo de impregnación evaluando cuál era el punto en que se entraban más componentes bioactivos y ahí determinaba por ejemplo 90 minutos después lo llevábamos a deshidratación convencional con aire entonces evaluábamos varias temperaturas y evaluábamos también cómo estaba la reducción del combinado del agua con la retención de los componentes bioactivos con distintas temperaturas temperaturas moderadas no más allá de 60 grados pero ya lo importante era evaluar la retención del componente bioactivo y no necesariamente la temperatura más baja era la que daba mejor porque estaba mucho más tiempo en exposición ya dijimos que estaba no la temperatura sino que ahí está el oxígeno está la luz etcétera entonces generalmente era la temperatura de 60 grados la que andaba bastante bien ¿ya? entonces este fue nuestro producto final de ese proyecto producto de ese proyecto dijimos el snack está bien pero la portabilidad como que como que la bolsita es como las papas fritas ¿ya? uno dice cuando las papas fritas me están metiendo aire y no es así porque el aire tiene una función el peso que tiene está medido y es ese que corresponde el aire tiene un efecto de protección para que no se rompan porque si no tuvieran aire uno lo toca y se rompen de hecho uno cuando lo primero que las mueve puede escuchar si están rotando las papas fritas o lo que sea entonces dijimos hay un volumen que estamos llevando ¿por qué no se va una barra? entonces el siguiente proyecto fue un FONDEF idea que terminó este año y la idea la idea era lo mismo impregnamos los cubos unos sí otros no con jugos de beterraga zanahoria espinaca granada etcétera probamos cinco tipos de entonces primero hacíamos la impregnación de estos cubos después los deshidratábamos al principio hicimos una barra solamente con uno de los o sea sin combinar con los que no estaban deshidratados se veía fe porque se había oscura entonces dijimos nosotros hagamos una combinación pongamos el 30% de cubos que no estén impregnados y un 70% entonces le da un aspecto atractivo porque si fuera de un solo con eso sería muy oscuro entonces empezamos a buscar eso y recuerden ustedes que la manzana está aportando sus componentes más cada uno de los que estamos utilizando como jugo de impregnación entonces teníamos esta barra ¿cuál fue el gran desafío? pegar la barra pegar los cubos ese fue el gran desafío porque generalmente el desafío está y eso conversamos hicimos muchos contactos con las empresas que se obtienen a las que elaboran barras ¿cuál era el componente? tenían como 10 componentes y la mayoría eran azúcares entonces estábamos hablando de una barra que tenía que ser saludable y que podríamos tener algún sello entonces buscamos ahí la forma de poder disminuir eso ¿ya? lo logramos me acuerdo que lo último que teníamos era que estábamos poco altos en azúcares pero no las calorías entonces teníamos que buscar algún componente que esté aireado o que sea alguna espuma porque lo que interesa es que se pongan en contacto con los cubos y se sigue rápidamente y quede la barra porque en el desarrollo de las barras se hace una mezcla está como bien caliente y una vez que se enfría pasan por una cinta donde va y hay unos cuchillos que la cortan así y después los otros y entran los envases rápidamente entonces estamos trabajando en este momento de poder mejorar el reducir ese sello negro posible que deberíamos tener lo que pasa es que están bajando las concentraciones ahora entonces hay un tema que habría que manejar lo de los sellos negros es un desafío pero tenemos una barra que está conservando los componentes bioactivos que nosotros estamos introduciendo ¿ya? y que le da una forma bien portátil y es solamente fruta aquí no hay cereales solamente fruta ¿ya? es manzana lo que tenemos ahí entonces ¿y por qué la manzana? porque la manzana es la que tiene mayor protección y es la que más yo puedo lograr impregnación y puedo aplicar los procesos para poder retener mejor los componentes bioactivos entonces la barra va a depender mucho de a quién se la voy a dirigir a un deportista ¿qué le quiero impregnar ahí? persona que quiera vitamina A que quiera calcio que quiera qué hemos hecho otro estudio ¿a quién no están aquí? hemos hecho estudios de impregnar con arginina hemos evaluado diabetes gestacional en ratas ha funcionado bastante bien y también hemos trabajado con ácido fólico impregnando para obtener compuestos que tengan esas propiedades ya aquí estamos más bien en productos naturales porque eso ya dejarían de ser natural pero sería como un nutracéutico dependiendo de lo que vamos a hacer pero se puede porque yo puedo impregnar lo que lo que pueda estar dentro de la manzana lo vamos a poder hacer y si lo hacemos económico lo estamos adentro mejor todavía tenemos publicaciones de eso están disponibles con ácido fólico y una arginina bien eso era con respecto a los fonders ahí está la miren fíjense cómo quedan los cubos bien bonitos después quedan deshidratados ahí está la preparación los estudiantes van haciendo cubitos les tengo que comprar una máquina para hacer cubos hay una que andaba muy bien las cubetas ahora existen en el mercado así que no hay problema pero hay una que sirve mucho que es para hacer las papas fritas una que son y sale como la papa frita y después van cortando solamente porque eran de uno por uno pero existen las máquinas cubitadoras existen y de hecho la empresa estaba disponible a comprar esto está disponible a comprar esta maquinaria para poder escalar lo que viene entonces ¿cuál es el siguiente paso? el envasado el envase tiene que ser con una atmósfera modificada ¿ya? para tratar de evitar y hacer un estudio de si es que hay un efecto de algún componente que pueda pasar del envase al producto nada más pero esa es como la etapa que está faltando igual hicimos un envase hicimos todo pero esa es la otra parte que tenemos que abordar ahora para poder terminar el proyecto y esto para que prontamente pueda estar en el mercado porque ya se han hecho estudios en los cioscos saludables podría ser hay gente del extranjero que esta persona que es de Alemania tiene contacto con gente de Suiza han probado el producto y a ellos les fascina en Europa andaría muy bien este producto y en Chile obviamente si lo podemos sacar luego al mercado yo creo que sería una buena alternativa para poder tener estos componentes bioactivos de forma natural o sea aquí tenemos la manzana y los otros extractos de frutas u hortalizas de forma natural bien yo creo que eso y aquí este es como emblemático siempre lo muestro al final porque producto de la interacción con las empresas con las empresas ellos nos buscan y dicen ¿sabes qué? mira desde el año 2006 ahí estaba 2006-2008 estamos vendiendo un producto que se llama Cava Submarina ¿quién lo Cava Submarina? un vino que lo colocaban bajo el mar como los piratas los corsarios cuando se hundían los vinos allá abajo estaban entonces ellos vendían esto pero querían un soporte científico porque alguien lo estaba haciendo en España entonces ellos querían y si es que había alguna diferenciación del producto entonces hicimos un convenio ahí está el hijo del dueño de la empresa que es hoy día el empresario y como ya habíamos trabajado en el tema de los chips entonces porque ya fíjense que estaba en el 2012 2013 cuando terminó el proyecto entonces esta viña dijo hagamos un estudio y nos asociamos con una empresa de buceo Aquacool que está en Concepción en Talcahuatl entonces se desarrollaron estas ¿cuántos se llaman? estos tanques bueno son con mallas y se desarrollan y ahí está la botella fíjense que aquí el buzo tiene una botella entonces dijimos hay que hacer un diseño experimental porque los empresarios ¿qué hacemos? yo sé que dicen que ocurre algo pero será cierto porque puede ser una cosa de sensación entonces dijimos nosotros ya hagamos un diseño veamos distintas profundidades 6, 9, 12 después de los días hay problemas hay problemas de compresión entonces ya los buzos bajan y algunos tesistas aprendieron a bucear y iban a retirar muestras fascinados un poquito la del agua no más pero se metían a sacar muestras de los 6 metros y les pasaban los trágicos incluso ellos hacen la ruta del vino y entran con unos botes a montar los vino y salen un buzo y sacan una botella y ahí van probando la gente saben que la gente como los hielos en la Antártica o los ventiqueros cuando sacan para el whisky es la misma historia entonces aquí sacaban una botella que estaba debajo del mar y hacían su casa bueno estos estudios son más bien para vino frío ¿qué es lo que nosotros hicimos? bueno ahí tienen la etiqueta es una sirena la que está ahí bueno tenían este formato que era lo que sacaban para cuando venían los botes y aquí aquí tenemos hay una estrella de mar ahí no sé si la colocaron para la foto pero la cosa que estaba ahí entonces tenemos la botella tenemos la botella aquí los colores significan las profundidades uno está la serie el otro está porque todo lo que sea se empieza a borrar y lo que tuvimos que y tuvimos problemas porque primero el corcho los corchos llegaban las botellas con agua entonces un corcho parecido al de los champán las botellas también tenían que ser muy similares o botellas más pequeñas porque llegaban y nosotros decíamos ¿por dónde entró esto? y estaban con agua estaban con agua salada así los vinos salados hasta que llegamos llegamos a obtener un buen resultado y ya llegamos con la botella y y hicimos un estudio ¿qué es lo que hicimos? ellos nos dejaron botellas nosotros tenemos una cava entonces guardamos el vino y el otro se sumergió de la misma de la misma me parece que era un este era un era no sé si era un merlot o era un carmenel porque son más bien de vinos fríos vinos blancos andan muy bien entonces y ellos nos traían a los tres meses nos iban trayendo las muestras y nosotros ¿qué es lo que íbamos haciendo? hacíamos cuando llegaban las muestras una cata y instrumental polifenoles aromas entonces en paralelo las tres cosas y evaluamos el que estaba ahí y el otro que iban llegando entonces ahí tenemos los análisis sensoriales tuvimos que preparar un grupo aquí estamos haciendo los primeros ensayos estamos apoyados por los mismos enólogos que son de la de la empresa y formamos un grupo importante de personas que tenían que ir cada cierto tiempo y los que están midiendo los aromas los que están midiendo los polifenoles y las otras características teníamos que medir todo para ver si había alguna diferencia o algo cambiaba en el vino porque nosotros estábamos abriendo esa caja negra que había uff no quiere correr ahí está ah no ya perdón se me fue una mala ya resultado de esto ¿dónde tuvimos resultados que había diferencia? los aromas aparecieron aromas nuevos bajo el mar o sea yo puedo certificar que el vino estuvo bajo el mar porque hay un par de componentes que no estaban o sea que no estaban al principio no los polifenoles pero sí los aromas recuerde usted que los aromas se generan fuertemente en la parte de fermentación ahí no se generan los polifenoles la fermentación no se ve muy alterado pero sí los aromas se generan ahí incluso vendiendo el tipo de levadura yo más o menos dirijo qué tipo de de componente o que esté presente se vea fortalecido a chocolate depende de la pero aquí en este caso ha aparecido un aroma nuevo interesante porque yo lo puedo certificar este vino porque me dicen ¿este vino estuvo bajo el mar o no? preste para acá yo se lo mido digo si estuvo o no estuvo ya de la característica que yo me di entonces ahí había un tema que no lo esperábamos así la investigación aparece algo que y yo uy pero si esto no estaba y aquí están hay tres que son de este tipo de grupo estos salieron en Mercurio salieron en todos lados en el año ese 2003 o 2014 salió presentado por la empresa porque quería mostrar que tenían una justificación científica de que el vino estuvo bajo el mar y que hay cambios además nosotros les determinamos cuál era la mejor profundidad y el tiempo que debería estar ¿cuál era la mejor profundidad? nueve metros porque entre nueve y doce era casi lo mismo pero bajar de diez ya hay problema nueve metros ¿cuánto tiempo? tres meses basta basta entonces ahí quedaron ellos con ese y siguieron procesando una vez esto era un problema sí ¿se acuerdan del terremoto que hubo en La Serena? en Coquimbo un 18 fue un 19 o ahí bueno esa agua en Canela el agua hubo un movimiento marítimo y llegó a Talcahuano y le llevó varias de estas jaulas así que si alguna vez se encuentra en una jaula era de ahí ¿verdad? verdad porque claro estaban anclados pero fue tan grande el movimiento que se llevó alguna jaula entonces en algún momento habrá encontrado una jaula llena de las cavas submarinas ¿ya? bueno bueno y aquí ya voy terminando ya algunos ya se habían nombrado ¿cierto? el premio de la Nuestra Técnica que obtuvimos como grupo en el año 2014 en investigación científica aquí estoy con la alumna doctorado el año 2016 publicamos un libro de procesamiento de tecnología innovativa ¿cierto? en Estados Unidos y la patente del equipo nuestro equipo ¿cierto? hecho con nuestras manos y diseñado que fue patentado en el 2017 esas son un poco la experiencia y motivarla a ustedes la investigación es súper interesante cuesta me dicen ¿cuánto tiempo te demoraste como 10 años para llegar a tener proyectos importantes y después ya empezar a tener la interacción con la empresa a lo mejor se puede reducir pero hay un tiempo de maduración ¿ya? pero si uno es persistente y la investigación sigue y se arrima un buen árbol puede juntarse con algún investigador las cosas funcionan y podemos llegar a este tipo de cosas y siempre trabajando en conjunto en equipo eso es importante cada uno aporta algo ¿ya? hay sociedades que funcionan muy bien así que si estamos invitados problema polifenol le trabajamos casi lo mismo ¿ya? porque así sabe en estas cosas uno sabe quién está trabajando y con quién puede formar un grupo de investigación bien hay algunos algunas fotos del equipo de trabajo que hay nuestro grupo se llama TECBAL grupo de tecnología emergente y componente de efectivo alimento muchas gracias muchas gracias decano invitamos adelante para hacer entrega un presente a la doctora Marioti no sé si tiene alguna pregunta las vamos a hacer ahí vamos a pasar a la testera y las vamos a hacer Amalia por favor un millón un millón de gracias muchas gracias muchas gracias muy bonita por favor si se sienta acá la testera para las preguntas que quieran hacer la audiencia ¿alguna pregunta? por favor de la audiencia acá buenas noches gracias por las presentaciones muy interesante la exposición bueno una pregunta a cada uno a la doctora me saltó una duda respecto a los interferentes me da la impresión de que quizás de que quizás los interferentes podrían ayudar a que estos polifenoles podrían resistir el proceso de digestión ya me lo curando de acuerdo a lo que nos presentó me da esa impresión si es o no esa es la consulta a ver cuando no estás tan equivocado los que yo mencioné son interferentes no deseables porque los azúcares por ejemplo reductores si yo los extraigo pueden ser no deseables porque en un posterior proceso no sé desecado por atomización me van a caramelizar y me van a tapar el atomizador sin embargo si yo logro sacar antioxidantes macromoleculares que estén pegados con la fibra ahí si sería positivo la presencia de estos compuestos de estos oligómeros de estos hidratocarbonos grandes que abrazarán a los polifenoles porque sería esto que está muy de moda también como fibra antioxidante y ya vendría con su propia matriz protectora que controle la bioaccesibilidad entonces el interferente va a ser muy particular puede ser un interferente negativo que suena como más a interferente y si no puede ser como te estoy mencionando el caso de la fibra que sería el ejemplo que tú planteas no sé si está bien bueno voy a ir al decano consultarle un poco de cómo se perfilan los alimentos con características nutracéuticas para un poco saltar la normativa porque la normativa chilena no permite hablar de propiedades nutracéuticas dentro de los alimentos dentro del trabajo que me encuentro ahora hay muchas personas que tratan de darle un valor un poco funcional o nutracéutico y eso lamentablemente nuestra normativa no lo permite entonces cómo a través de todos estos estudios que lo avalan podemos ir perfilando que los alimentos sí tienen características que ayudan a la salud aunque de nuevo la normativa dice que no es posible decirlo bien uno de los temas que nos complicó en un principio fue cuando hablábamos de alimentos enriquecidos a nivel mundial se conoce lo enriquecido o los que están digamos fortificados pero la normativa chilena habla de suplementados y por ahí está la forma que hemos buscado de poder denominarlos al interior y cumpliendo con la normativa están suplementados con algo complementado con otra cosa entonces hay que ver a qué se ajusta la normativa todavía requiere de cambios para poder poder usar estas denominaciones pero de todas formas los productos están cumpliendo el efecto que se busca que en otras partes del mundo sí están siendo utilizados con esos nombres o denominados de esa forma nutracéutico o enriquecido o fortificado aquí nos podemos remitir a complementado o suplementado que fueron los temas que nos preguntaron cuando estábamos terminando el proyecto FONDEF si nos ajustábamos a las normas o no y obviamente se entendió y si nos ajustábamos al reglamento que existe hoy en día esa era la forma de dominarlo así se denomina aquí en Chile pero eso requiere y aquí en Chile hay muchas cosas que hay que mejorar a nivel de normas y lo de nutracéutico bueno ya se habla de algo que tenga un efecto parecido a un medicamento que como lo que yo le explicaba en función de lo que hemos estudiado con arginina o con acidos fólicos en otras partes le dicen enriquecido está publicado mundialmente así pero la norma tenemos que acomodarnos lo que dice la norma pero existe forma de poder hacerlo pero estamos cumpliendo el mismo papel no sé si ¿alguna otra consulta? levante la mano por favor no, no, no quisiera complementar la pregunta anterior basado en que ya está saliendo el consolidado de la propuesta de alimentos de alimentos funcionales o saludables para integración al reglamento sanitario de los alimentos que es lo más cercano que tenemos a nutracéuticos y que no es lo mismo ¿cierto? pero habiendo sociedad incluso científica en el área Chile toma una reticencia a regular en lo que la ciencia ha demostrado que es si el reglamento sanitario está basado en la ciencia no veo por qué se niega esa ciencia soy parte del comité de reglamento sanitario de los alimentos represento una sociedad científica al respecto y estoy autorizado por mi universidad porque es en horario laboral entonces como bien les planteé hace algún tiempo el límite lo superamos hace bastante rato en las regulaciones entre que si damos una posología o no tal vez ahí está el límite más estrecho que ya está superado a bastante rato en alimentos funcionales y en alimentos nutracéuticos porque existen y el tema es cómo podemos ir migrando hacia allá por lo menos un poco retrasado en lo que es funcionales o saludables y un poco ir sentando todas esas bases y un poco quién se va a hacer cargo porque también el tema en Chile no existe el registro nacional de alimentos y si existe el registro nacional de medicamentos un poco por ahí podría ir la vía de un registro nacional de alimentos nutracéuticos porque tienen alguna propiedad curativa incluso ya las fórmulas específicas para lactantes incluso se está planteando que puedan tener un registro específico parecido a lo que es el registro nacional de medicamentos un poco complementando esa pregunta gracias Amalia las palabras de término te tocan a ti yo en realidad además que hacer preguntas yo les quiero agradecer a ambos por su exposición la la primera charla de Salomé me pareció muy entretenida la verdad es que pasó muy rápido el tiempo de cosas que incluso hay alumnos acá que yo creo que la entendieron perfectamente y por otro lado lo de Jorge la verdad es que vemos algunas tecnologías que nosotros acá en la universidad alguna vez hemos hecho en alguna tesis pero que ha quedado a veces ahí también muy interesante y ver que la perspectiva de los alimentos saludables es importante y nosotros como ingenieros en alimentos debemos tenerlas en cuenta para que antes los ingenieros en alimentos nos dedicábamos prácticamente a conservar los alimentos y ahora hay otro aspecto que es juntar lo que es la conservación con la salud de los consumidores así que principalmente es darle las gracias un aplauso agradecerle a los doctores y doctora la presencia y la presentación de ustedes en virtud de la inclusión que estamos en un cambio al respecto generacional las estudiantes lo saben los estudiantes también las profesoras y los profesores también ¿cierto? muchas gracias queda café por si acaso si quieren servirse y muchas gracias por haber venido y agradecerle en nombre de la universidad a los relatores y principalmente a ustedes que nos visitan estudiantes y los egresados y titulados que nos siguen visitando agradecerles mucho más porque esto se va a hacer cada vez en forma más habitual y en una instancia de rejuntarse ¿cierto? recordar viejas cosas y aprender cosas nuevas también muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos